Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Albert, Fernando, Mario, las personas que han subido aquí a hablarnos en nombre de todos. Y muchas gracias a todos los que han llegado hasta este Teatro Municipal de la Casa de Campo de Madrid, que algunos me han dicho que era muy dificultoso llegar, menos mal que era dificultoso porque si no, no hubiéramos cabido, hubiéramos tenido un problema de orden público en la calle. Muchas gracias a todos por haber querido acompañarnos hoy en este día histórico que es el nacimiento de un partido nuevo. Un partido nuevo que nace de la reflexión, del deseo, de la voluntad de un montón de gente desperdigada por toda España que sintieron en un momento la necesidad de hacer algo más que quejarse, de hacer algo más que protestar por lo que no les gustaba, de hacer algo más que quedarse en su casa o que criticar aquellos aspectos de la vida política española contra los que estaban viviendo. Esta iniciativa, este partido, esta gente que está detrás, que es la que me ha dado la enorme responsabilidad de ser su portavoz y en cuyo nombre les hablo, nace también de la reflexión de una serie de personas que nos acostumbramos a trabajar juntos hace ya algunos años en Transversal, para desde un movimiento cívico que era Bastalla y que es Bastalla, que nadie se equivoque, no se transforma en partido político, sigue existiendo como movimiento cívico, digo una serie de personas que dentro de ese movimiento cívico decidimos un día salir a la calle para algo más que llorar juntos en un funeral. Salimos a la calle a reivindicar lo que nos une y a tomar de la solapa a aquellos que tenían la responsabilidad de trabajar por lo que nos unían porque no lo estaban haciendo. De esa misma reflexión y con ese mismo coraje nace este partido político. Porque quien tiene la responsabilidad de hacer la política necesaria para que en España haya más igualdad y más libertad, para que no se rompa España y España se rompe si se rompe la igualdad, que quede claro, no si se cae un trozo del mapa, si se rompe la igualdad se rompe España. Para eso nace este partido político, para tomar de las solapas a aquellos que, teniendo la responsabilidad de hacerlo, no lo hacen. Para defender al Estado, porque defender al Estado es defender a los ciudadanos españoles. Son personas, quiero, como hablo en su nombre, presentarles también, son personas de toda España que tienen algunos elementos en común, los más importantes. Mario ya ha apuntado algunos de ellos. Fíjate que no lo hemos hablado apenas, pero efectivamente es fácil identificar qué tipo de persona a estas alturas de siglo, en un país de la Unión Europea, da un paso adelante, como el que dimos en la transición o a finales de la dictadura, que es militar en un partido político, para crear un partido político nuevo. Bueno, son personas libres, porque no se deben a nadie más que a su propia conciencia. Que individualmente cada uno de ellos fueron y se inscribieron en el partido, cuando nació la plataforma PRO. Y dijeron, sí, esto me interesa, a esto me voy a apuntar, en esto quiero yo colaborar. Son personas generosas, efectivamente, como decía Mario Vargas Llosa. Generosas porque no vienen a pedir, vienen a ofrecerse a los ciudadanos españoles, a ofrecerse a ser sus intermediarios, a trabajar por defender algo que les parece importante defender, a trabajar. Son generosos y además son optimistas, que es la consideración yo creo más importante, que es importante. Hay mucha gente optimista en España. Optimistas en el sentido de que no se resignan a que las cosas sigan como están. Y además de no resignarse a que las cosas sigan como están, creen en la gente. Porque para hacer un partido político tienes que creer en la gente, te tiene que gustar la gente. Tienes que tener confianza en que haya otra gente que sea capaz de seguirte. Entonces tienen ese optimismo de creer en la gente. Son personas, como os decía, que repartidos por toda España tienen una característica común. La mayor parte de ellas no han militado nunca en un partido político. Y no es que no hayan militado porque sean muy jóvenes. También los hay muy jóvenes. Pero de los que tienen ya una cierta edad han tenido preocupación por la política, pero nunca han militado en un partido político. No han sentido la necesidad de militar en un partido político. Y hoy la sienten. A mí, salvando las distancias naturalmente, me recuerda mucho la emoción que yo misma sentí cuando me afilié al Partido Socialista Abreu Español hace más de 30 años. Era el final de la dictadura y, en fin, el inicio de la transición. Y afiliarte a un partido político, por lo menos para mí, no era solamente una apuesta ideológica. Era una apuesta vital. Era una apuesta de vida. Era apostar por un proyecto vital. Y la gente que hoy está detrás de este proyecto, que hoy es partido y que hoy presentamos, ha hecho esa misma apuesta vital. Y la ha hecho en un momento en el que verdaderamente nos hace falta en España. Porque en España se está produciendo una degradación del orden constitucional seria, preocupante y, además, una destrucción de sus símbolos. Fernando Sabater ha hablado de la quema de las fotografías de los Reyes y hemos visto cómo, para no poner la bandera de España en las instituciones donde tenga que estar obligatoriamente puesta porque representa nuestros derechos y nuestras libertades, hay quien quiera interpretar la ley de forma inteligente o de forma sesgada. Se quiebra el orden constitucional y, además, se destruyen sus símbolos. O no se hace lo que hay que hacer para respetar esos símbolos. Esta es nuestra bandera. Es la nuestra. No solo nuestra, pero también nuestra. La bandera de todos los españoles. La bandera que representa nuestra Constitución. La bandera que representa nuestros derechos. La bandera que nos protege. Los que no la quieren poner, como explicó Fernando Sabater, es porque no quieren respetar nuestros derechos como ciudadanos. No es solamente una tela. No es eso. Es la bandera que representa, insisto, lo que son los derechos de los ciudadanos españoles. Y, además, aunque con eso sería completamente suficiente para que nadie apelara a hacer interpretaciones legales para no ponerle, para no defender a quien la pone, además de eso, es la bandera que he visto en demasiados féretros de gente que ha dado la vida por defender nuestros derechos. Por eso, por eso, también para defender cosas que parecen tan obvias. Y, además, hace falta en España una nueva fuerza política inequívocamente nacional que, sin ningún tipo de complejo y sin ninguna hipoteca, defienda lo que es de todos. El orden constitucional, lo primero de todo. Y también sus símbolos. Porque coincide, esto no lo teníamos previsto, que la presentación también de este partido se hace en el mismo día, al día siguiente, de que conozcamos el último atropello, el último reto, el último chantaje, la última ofensa que nos quiere hacer el Endakari Vasco Ibarreche. A ver, yo no espero nada de los nacionalistas. Por tanto, no me sorprende lo que ha hecho Ibarreche. De él no espero nada. Siempre pensé que iba a llegar tan lejos como el Estado de Derecho le permitiera. Lo pensé cuando tenía en marcha el plan Ibarreche. Por cierto, el nacimiento de Bastalla impidió que el Partido Popular y el Partido Socialista hubieran terminado negociando el plan Ibarreche. Lo digo a modo de apunte. Gracias a que salimos y le escogimos de la solapa, no cayeron en la cosa de la negociación del Estatuto de Cataluña. Porque se hubieran puesto a discutir si era un desarrollo autonómico. Bueno, digo que no espero nada de los nacionalistas. Y, por tanto, de Ibarreche sé que va a llegar tan lejos como le permitan. Pero sí espero y tengo derecho a exigir una respuesta de quien tiene la obligación y la responsabilidad de proteger nuestros derechos, los de todos los españoles. Y eso es lo que no ha ocurrido. Y eso es lo que no ha ocurrido.